Falcao Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos Prueba a pegarle el arco Le ha pegado a la pelota con una calidad soberbia, vaya disparo Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota Que por eso hemos visto un gol de otro planeta Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota, vaya gol